Disco Móvil Factor Disco Móvil Factor DJ Emerson En vivo La cuña super sana La cuña super sana La que baila con gana Muñeca, muñeca, muñeca Lo que es que te cortas así Lo que es que te cortas así Muy bonita Pero me girosa Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Heximusx prépar Ay, vida mía Se que me no pido pero eso no Porque me miras Feliz Navidad y un próspero año nuevo te desea Disco Mobile Factor Estas escuchando la edición navideña 2013 Disco Mobile Factor Si, 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 no, no, no Bueno Bueno Y llegó la fiesta cumbiampera DJ Emerson en vivo Llegó la fiesta cumbiampera Allá en la playa el majaguan Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiampera Allá en la playa el majaguan Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Disco Mobile Factor Contrátanos a los teléfonos Contrátanos a los teléfonos 2359-5268 O al 7138-4356 Siga bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Siga bailando con amor Que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y estamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Muévete negra Escuchas La edición navideña Disco Mobile Factor Mestrada por Richey Emerson LG Music Da Old School Y dice Siga bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Siga bailando con amor Que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y estamos para amanecer Llegó la fiesta cumbia negra Disco Mobile Factor DJ Emerson en vivo La cumbia esa fue sana La que baila con ganas La cumbia esa fue sana La que baila con ganas Feliz Navidad Y un próspero año nuevo te desea Disco Mobile Factor Llegó la fiesta cumbia negra Y un próspero año nuevo te desea Y un próspero año nuevo te desea Muchachos bailando con ganes La cumbia esa fue sana La cumbia cienaguera Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia cienaguera Que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Bajo lobo, baila mi cumbia ¡Gózalo morenita! Estás escuchando la edición navideña 2013 de Disco Mobile Factor Disco Mobile Factor, contrátanos a los teléfonos 2359-5268 o al 7138-4356 Muñeca, porque eres tan esquiva muñeca Muñeca, porque es que te portas así Muñeca, porque eres tan esquiva muñeca Muñeca, porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana Mañana, que pasado, que pasado Y así, se va toda la semana Y yo, esperando, esperando No sé por qué no te portas así esquiva No sé por qué no te portas así esquiva Esquiva, 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 esquiva Muñeca, porque eres tan esquiva muñeca Muñeca, porque es que te portas así Muñeca, porque eres tan esquiva muñeca Muñeca, porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Si el mes pasa y no te decides Presiento que será mi desengaño Entonces, mi alma se tornará en llanto Y tú, pagarás por lo que finges No sé por qué no te portas así esquiva Búscalos en Facebook como Disco Mobile Factor Estás escuchando la edición de Amireya 2013 de Disco Mobile Factor LG Music, DJ Emerson en vivo Quieres bien bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Quieres bien bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Disco Mobile Factor Contrátanos a los teléfonos Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Escuchas la edición navideña de Xcomo Big Factor Me esclama por DJ Emerson, LG Music, The Old School Quieres bien bonitas, pero mentirosas Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Quieres bien bonitas, pero mentirosas Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas DJ Emerson, mezclando en vivo Y es como Big Factor Es como Big Factor Única y diferente LG Music Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mi Y amarte con plenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor 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 Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mi Tenerte cerca de mi Tenerte cerca de mi Y amarte con plenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Mueve al Festival de Cumbia Escuchas La edición navideña De disco Movistar Mezclada por DJ Emerson LG Music Da un school LG Music DJ Emerson en vivo No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo bebí Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste Que no puedo comportarte Sin poderte contemplar Ya que pagaste nada Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Llegano con decir Que un hombre Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa A mí sufrir Disco Mobile Factor Unica y diferente No te asombre si te digo Lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me vi Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente Que de eso no se enterará Que ganó con decir Que un hombre Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa A mí sufrir Disco Mobile Factor Contrátanos a los teléfonos 23-59-5268 O al 71-38-4356 Dicen que es finotito Pero es un rombo uva Mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo Donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Señorita A la orden ¿La llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yucuta No me digas Que viejos tan afortunados Ah, ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Estás escuchando La edición navideña 2013 De disco Bobby Factor DJ Everson Mezclando vivo Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Para el arco Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Para el arco Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Ese cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Ese cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene bañado Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Pip, pip, pip El G Music DJ Emerson en vivo Disco Mobile Factor ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus senos de hombre Que sientes cada vez que me voy Búscanos en Facebook Como Disco Mobile Factor El G Music Mientras me he visto otra vez Donde preparas un hotel Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Moriado te acercas a mí Y bebo de tus manos el pie Ay eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después El raperito DJ Emerson LG Music The All School Búscanos en Facebook Como DJ Emerson El Salvador Producción exclusiva DJ Emerson DJ Emerson